Hola, muy buenas tardes, muy felices Pascuas, estamos en Jueves Santo, estamos en el living de casa, esto va a ser un compartir con ustedes desde el corazón, qué nos trae esta época para nosotros. Y cuando uno piensa en esto, no quiero hablar de lo abstracto, les quiero contar historias, historias que nos ayudan a entendernos, historias que nos ayudan a comprender por qué todos los años pasamos desde la cristiandad y desde también la tradición judía, por una época o cuatro días que nos llama más a estar en silencio, a estar dentro de casa, a compartir con los seres queridos, a reflexionar, a pensar en los ciclos de la vida, en los cambios en los ciclos de la vida, pero por sobre todo algo que a mí siempre me llamó la atención y me impactó, estas Pascuas son Pascuas de Resurrección. Cuando uno conecta con ese centro interior que todos tenemos, vos tenés la persona que por ahí no se lleva contigo, también la tiene, todos, no importan los niveles de conciencia que tengamos, tenemos ese centro interior sagrado. Somos seres espirituales que vinimos a transitar una experiencia humana y no nos damos cuenta, es decir, tenemos que recordar todo nuestro camino de búsqueda, es para recordar aquello que somos. Cuando en el año 1996 yo atravesaba por una situación muy difícil, sentí profundamente que me tenía que consagrar, sí, la palabra es consagrar, pero no desde lo religioso, hay una diferencia muy grande entre lo religioso y lo espiritual, que tendría que estar unidos, porque religión es religere, es unir, es vivir la unidad. Pero lo religioso lo tomo desde las formas, y eso que siento profundamente en la religión cristiana. Sin embargo, hay algo importante que yo me di cuenta en ese momento, que era consagrarme, y lo pensaba, consagrarme, hacerme sagrada con, ¿con quién? En ese momento sentí que era Cristo, que era Jesús quien me pedía esa consagración. Y esa consagración era que buscara dentro mío lo más sagrado, lo más puro, la rectitud del corazón, que no es la rectitud moral, no es la rectitud de la mente, es el corazón que te guía a la verdad, el corazón que te hace ser misericordioso, el corazón que te hace perdonar, porque no hay nada que perdonar, sino aceptar lo que estás viviendo. Y fue todo un proceso muy grande, desde muchos años, pero sentí que eso tenía que ver con el despertar de la conciencia. Una conciencia diferente en mí, te juro, una conciencia totalmente diferente. Y es ahí ese año donde fundamos la Universidad de la Conciencia. Qué loco, ¿no? Hoy que lo miro para atrás digo, qué impresionante. Entonces, volviendo al tema de la espiritualidad, hay algo que hoy siento que estamos invitados, y estamos invitados a reconocer ese centro sagrado que hay en nosotros. Estamos invitados a darnos cuenta que para reconocernos, a veces tenemos que atravesar nuestras sombras, nuestros fastidios, nuestras enfermedades. Yo después de hace dos semanas que vengo a full con un montón de cosas que tenía que resolver, y que no soy hábil en eso, así estoy. Estoy ahora caí con refrío, parte del cuerpo, el cuerpo nos habla, nos dice, bueno, esto es estrés, esto no lo pudiste resolver de lo emocional. Y ser espiritual es abordarse a uno mismo, es conocerse, es darse cuenta que es quién soy yo, ¿sí? Y en ese quién soy yo, quién soy yo en el lugar en donde estoy, quién soy yo en relación a mis afectos, quién soy yo en relación al ámbito social, al mundo. ¿Qué veo de la realidad? Y hay algo, como les decía antes, que estoy con la carilina poniendo y sacando, por eso estoy con la mano así. Hay algo importante. Necesitamos cambiar paradigmas. Y todavía creo que como humanidad no entendimos realmente qué es la resurrección. ¿Qué es resurgir en nosotros? ¿Qué significa resurgir? No es solamente que nos vamos a morir y que nuestra alma o nuestro espíritu nos va a trascender. Resurgimos y nuestra resurrección está en esta vida todos los días. Mira, te voy a contar algo que hoy me hizo acordar una persona con la que estaba hablando. En el año 2000 a mí me declaran el cáncer de mama. Un cáncer de mama en donde quimio, radio, todos los, digamos, los estudios lógicos que se hacen. En la cuarta quimio yo estaba realmente agotada, como sintiendo que ya mi cuerpo estaba muerto en vida. Daba cursos de enneagrama y una de las personas que del curso me dice, Lucía, viene Richard Moss. Richard Moss es un psicólogo y médico de Estados Unidos que ha escrito un libro hermosísimo, que es La Mariposa Negra, y que yo lo daba siempre en los cursos y lo recomendaba y hablaba de él con muchísimo entusiasmo. En el momento menos pensado, esta persona a la cual le tengo una gratitud enorme y si me está escuchando va a saber que es ella, ojalá sea así, me dice, Lucía, te paso a buscar y te llevo al seminario. Yo dije, no puedo ni moverme, no puedo con mi cuerpo, no puedo con mi alma, miren este punto, no puedo con mi alma. Uno, hay momentos donde pierde esa conexión con lo sagrado. Y ella me dice, no puede ser que venga y que tanto hablaste de él y que vos no estés. Sea como sea te vamos a llevar. Ella y una amiga de otro país me llevan, vamos. La experiencia ahí con Richard Moss fue tan fuerte, porque en un momento comento algo, yo estaba ya pelada, la realidad de lo que estaba transitando, muy flaca, muy débil, y comento algo después que él habló, le pido de hablar dos minutos, y le hablo solamente que estoy descarnada, que es como si hubiera dejado de estar en esta carne, y que me había desapegado de todo, que no sabía nada de todo lo que sabía, no había nada, era como una tela en blanco, y no me acuerdo mucho más de lo que le fui diciendo desde el corazón. Él paró, me miró, me preguntó el nombre, y dice a todo el auditorio, y a la gente que estaba, mucha gente, mucha gente, le dice, todo lo que hoy yo hable de lo espiritual, ella lo manifiesta desde su experiencia. Esto es ser espiritual. Ahí me di cuenta que no hay teorías, no hay estudios, no hay conocimientos, es más, tocó tanto mi alma lo que dijo, que se los voy a resumir, al día siguiente estaba yendo con él a la pedrera, a un retiro de nueve días, dejando, digamos, todos los tratamientos acá, encomendándome a Dios para que mi cuerpo pudiera resistir, y gracias a Dios todo se dio de tal manera, y estuve tan cuidada, que ahí me di cuenta que todos pasamos la noche oscura del alma. La noche oscura del alma, si lo googleás, está en todos los conocimientos y las tradiciones, pero te quiero decir esto, esa noche oscura del alma es morir, es lo que Jesús transita en este tiempo, que nos reactualiza todos los años, el cargar con la cruz, pero no con un peso, sino el saber que ser humano es transitar dolores, transitar desconocimientos, transitar emociones que no sabemos manejar, es transitar vínculos difíciles o vínculos tóxicos, ser humano es no comprender muchas cosas que están sucediendo, y otras también que de pronto aparecen como epifanía en nosotros, con una luz especial, y nos revelan la realidad. Y esto me pasó en ese viaje. En un momento, en todo el proceso que fue intensísimo, yo sabía que o decidía quedarme en este plano o partir. Empecé a caminar en la playa a la noche, y a encontrarme con esa noche oscura del alma que tenía, y ese cuerpo que no me respondía, frente a la inmensidad de ese mar y ese cielo. Y de golpe me di cuenta que esa noche oscura, en donde creemos que no hay nada, hay todo, está todo, es como una tela en blanco en donde se pinta la mejor obra de arte. Y de pronto dije sí, sí, como sintiendo que había atravesado la muerte, sí, diciendo, este es mi renacer. No sabiendo bien si iba a partir al mes siguiente, o si iba a estar bien, o si iba a estar como ahora 18 años, gracias a Dios ya olvidándome de esa situación. ¿Por qué olvidándome? Porque ya me siento que eso lo transité, ahora será otra cosa. Y ese sí fue el sí de Jesús. Y Jesús también pasó la noche oscura del alma, cuando, inclusive en el momento de partir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y te aseguro que cuando uno siente ese proceso, en donde se entrega, no es una entrega de, bueno, entrego lo que quiero, no, doy mi vida, doy mi ser, me saco todas mis identificaciones, lo que creo que soy, lo que creo que me da importancia, lo que creo de los demás. Me queda un carne viva, pero una carne viva en donde se reconstituye, como cuando uno empieza a renovar la piel y vuelve una piel nueva. Viene un ser nuevo, un ser nuevo que hay que descubrir, ¿eh? Hay que volver, me tomó después de eso cuatro años descubrir quién era, descubrir qué pasaba después de esa muerte. Y el proceso de renacimiento es permanente. Yo cuento esta historia y siempre la humildad de saber que no podemos solo, que para eso estamos con otros, que la humildad de saber que necesitamos de los demás, que todos nos van a dar, todos, hasta tu pinche tirano, como dice Carl Jung, esa persona con la cual no quisieras ni cruzarte, te está dando una lección, te está enseñando algo. Entonces, vernos con nuestras sombras. Y un dice, no se consigue la iluminación creando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Qué ejemplo hermoso nos deja Jesús en estas Pascuas, porque nos enseña, Él cayó tres veces, y tres veces se levantó y siempre estuvo o los discípulos, estuvieron las mujeres que la alabaron, estuvo ese centurión que sintió dentro suyo a pesar de que estaba acompañándolo, que había algo especial en él. Por eso, todo este centro sagrado del corazón se resume en que Cristo vive en nosotros si nosotros vivimos la pureza del corazón, si nosotros aceptamos nuestras sombras y con humildad decimos una frase, una oración que a mí me ha acompañado en aquel tiempo mucho, que es, Señor, haz de mí lo que quieras, siempre será lo mejor, aunque yo no lo entienda. Cuántas veces no entendemos lo que nos pasa, pero si le decimos sí a la vida, sí a lo que nos sucede, sí a lo que no entiendo, sí al otro, aunque no sea lo que estoy de acuerdo, cuando uno empieza a decir sí, empieza a renacer, empieza a elevarse, a crecer. ¿Por qué? Porque ese sí viene del alma, viene de ese centro, de tu ser, de lo más íntimo de vos. Y ese centro sagrado no se da y no se abre y no se expande, sino es desde la intimidad y la sinceridad y la autenticidad de reconocer todo lo que hay que aprender a soltar, a desapegarnos de nosotros mismos, los juicios, las quejas, las molestias, lo que queremos y no se da, la no aceptación. La realidad que traemos la podemos cambiar, pero no sabemos que somos nosotros los artífices y creadores de ese cambio. Y de golpe hay momentos donde uno tiene que lanzarse al vacío. Vivir la noche oscura del alma es un punto de mucha valentía. Como decían los antiguos Mahatmas, tres claves fundamentales como embajadora de paz, justamente el símbolo de la paz, habla de que lo creó Roerich de este conocimiento antiguo a los Mahatmas. Y los Mahatmas decían que tenían tres claves fundamentales de la iluminación. Amplitud de miras en la mente, pureza de corazón y valentía en la acción. Hay que ser valiente para vivir. Hay que ser valiente para dejar de ser todo lo que uno cree de uno mismo y permitirse ser de nuevo una tela en blanco, una tabla en raza, una noche oscura para que Jesús nos transforme. Para que esa fuerza o esa luz crística nos recuerde que está dentro nuestro. Que somos eso. Que vive dentro nuestro. Y si vive dentro nuestro, vive en vos. Vive en cada persona con la que te cruzas. No importa si la amás o no la amás. Vive en el ser humano. Vive en los animales. Vive en la naturaleza. Vive en todo lo creado. Porque es el amor. No hay otra experiencia. Ser valiente para amar y amarse. Aceptando quién uno es y quiénes son los otros. Y la otra vez una persona a la que quiero mucho y ojalá también me esté viendo que estoy atendiendo desde el año pasado. Al principio del año pasado hizo el curso de Enneagrama y empezó a hacer las entrevistas con los mapas personales y me dice Lucía, yo quiero aprender mucho porque quiero llegar a un conocimiento espiritual. Lo he hecho en otros caminos y me interesa mucho nutrirme de este proceso espiritual. Y yo le dije que lo estás haciendo no, no, pero después me dice y le dije tené paciencia, paciencia, la ciencia, tenete paciencia. Para transitar un camino espiritual tenés que atravesar todos tus subconscientes, tus dolores, tus sombras. aceptarte humildemente, aprender a tener silencio en la mente, humildad en el corazón y la audacia de ser. Ahora, después de un año me dice ahora me doy cuenta cuando habla mi ego o cuando habla mi ser. ¿No será que todo se resume en eso? ¿No será que cuando vivimos desde el ser somos sagrados? ¿Somos misericordiosos como lo es Jesús? Eso no nos evita pasar por muertes día a día, pérdidas, ¿sí? Pero nos enseña que eso es un plano en el cual vivimos. Hay otros. Hay tantas dimensiones como puedas acceder. Y por eso la resurrección de Jesús, la resurrección de Cristo nos muestra la esperanza. La esperanza de que en nosotros vive la resurrección. En nosotros, nosotros podemos ser cada día alguien nuevo. Nosotros podemos en este tiempo ir y amar aquel que no, no, en este momento no tenemos ganas. Amar ¿por qué? No por lo que el otro nos hace a nosotros. Amar porque tu ser de amor es tan grande que aprende a aceptar la realidad y los diferentes niveles de conciencia. Me gusta mucho San Francisco y en este momento me parece que es lindísimo recordar unas palabras que dice allí donde hay paciencia y humildad no hay ira ni temores. ¿Sabes qué? Yo lo pensaba a mí en estos días, ¿no? ¿Cómo cultivar esa paciencia? cuando hay urgencias, cuando hay necesidades, cuando hay insatisfacciones, cuando hay presiones, solamente hacé silencio y respirá, respirá el latir de tu corazón. La paciencia es esa paz con la que nacemos y nos reconocemos. Somos paz dentro nuestro. Y la humildad viene del humus, la tierra. Esto nos lo da el saber que venimos de la tierra y vamos a la tierra y saber que no nos podemos aferrar a nada. Soltá estos días, entregá, regalá, regalá tu tiempo, regalá cosas, regalá una sonrisa, regalá una palabra. Por eso estoy acá con ustedes hoy porque a pesar que dije no sé si me va a dar la voz, quería regalarles este encuentro. Es más, les agradezco a ustedes que estén presentes porque ustedes me están regalando a mí la presencia de su ser sagrado. Y eso que en este tiempo nos invita Jesús, nos invita a Cristos, el Cristos con X que vive dentro nuestro, nos invita a esta Pascua que es el paso, el paso del ego al ser el paso de la sombra a la luz, el paso necesario de la noche oscura del alma a la claridad de conciencia, de saber que somos humanos y tenemos el amor dentro nuestro que nos guía permanentemente, es la energía de vida. Dios quiera que estas Pascuas sea para que puedas no transmitir tanto a ver, ¿cómo te diría? No es palabra, es acción. El paso es acción. Es lo que te contaba al principio. En el momento menos adecuado y en el momento que no tenía que hacer nada y que no podía, en ese momento dije, tengo la valentía de dar el paso, de irme y transformar mi vida y decir sí. Cuando volví de ese viaje supe que estaba sana, pero no porque sanó mi cuerpo, estaba sana mi alma y esto es lo más importante. Me emociono, perdón. Gracias por lo que están, gracias a Analia que veo que estás conectada, bueno, Santiago, Sabina, bueno, gracias. La presencia de ustedes hacen de este día mucho sentido. Así que, felices Pascuas desde la Universidad de la Conciencia, a nuestro equipo, desde nuestro equipo para ustedes. El Enneagrama a mí me ha ayudado mucho en mi vida y ha acompañado la transformación en la vida de las personas y viene de culturas muy antiguas y viene de sabios que estoy segura Jesús también conocía un orden, leyes universales que operan en nosotros y agradezco a la vida haberme topado con este sagrado conocimiento hace 24 años y poder transmitirlo porque la primera transformada es mi persona, los que están a mi lado y todos los seres con los que trabajo. Bendito sea que así sea, felices Pascuas, Dios los bendiga. Hoy hablamos de la espiritualidad y mañana vamos a hablar de la cocina, de la cocina de estas Pascuas. Así que en este momento de paso, ¿qué tal una transición a una alimentación más saludable? Con Matías Amadasi. Que tengan muy buen día y que lo terminen muy bien. Gracias, gracias por estar. Gracias, gracias.